Dios les bendiga amados, Dios les bendiga más, aleluya, pueden sentarse y gracias, es un privilegio el poder estar aquí con ustedes una vez más, aleluya, dándole la honra y la gloria al que honra y gloria merece, cuánto le da la gloria a Dios, Dios es fiel, Dios es verdadero y para Dios no hay nada imposible. Hace aproximadamente 30 años yo vine por estos lugares por primera vez y cuando vine, gloria al Señor, conocí a una familia en un momento bien difícil y esa familia, gloria al Señor, luego su hija tuvo un accidente y la dejó en coma. Yo me encontraba predicando por Atlantis y cuando supe lo que estaba sucediendo, no me quedaba otra que venir a entrar con esta familia. Y vine solamente a dos cosas, a ver a esta joven y a hablarle a ver si despertaba. Y cuando venía del camino, el Señor me dio una alabanza que se la dediqué a ella en una de mis grabaciones. San Joven y Cindy. Yo había conocido a la hermana Noeli y Noeli fue mi coordinadora en estos lugares y fue de gran bendición a nuestra vida. Hace muchos años, Noeli celebró el cumpleaños de nuestra tercera hija que ya hoy tiene 25 años. Gloria al Señor y ha sido de gran bendición por muchos años dejamos de vernos porque yo he estado envuelto en el campo misionero en el país de Honduras. Pero, gloria al Señor, no hemos dejado de amarle como siempre, gloria al Señor. Y siempre que vengo por ahí cerca, procuro tratar de verles. Esta mujer para nosotros ha sido de gran bendición. Gloria al Señor, su hija, su familia. Y quiero decirles que no tienen a cualquier persona aquí en la iglesia. Gloria, aleluya. Tienen gente que tienen un corazón dispuesto para el Señor. Amén. Gloria al Señor. Dicho esto, quiero presentar a mi compañera de viaje al cielo. Mi compañera por 35 años, mi esposa, donde le pide. Gloria al Señor. Yo no sé si alguno recuerda mi testimonio. O alguno no me conoce. Pero yo quiero contarles la historia de vivir en este día. Y quiero comenzar cantando una alabanza. Que fue la primera alabanza que yo escribí para el Señor a las tres horas de haberme convertido. Esta alabanza es la oración que yo hice al Señor. Aquella noche que lo conocí le dije. Quiero que me hagas un hombre nuevo. Quiero que me hagas un hombre nuevo. Quiero que me hagas feliz. Y mientras la canto, le voy a mostrar una foto para que usted vea quién era yo a donde te conocerá al Señor. Parón, regresa a la boca. Alabado Dios. Me ayuda, gloria al Señor, con su oración, porque mis cuerdas vocales hoy están completamente trofiadas. Gloria al Señor. Pero la gloria es del Señor. Yo no soy un artista. Yo era artista antes. Ahora soy un adorador de Dios. Gloria, aleluya. Aleluya. Del álbum nuevo vengo a ti. Aleluya. Gloria al Señor. Señor, no se preocupe, hermano. Digo, eso sucede. Gloria al Señor. Gracias a Dios. Señor María, gloria. Gracias a Jesús. Aleluya, aleluya. Bueno, Él es bueno. No dejes de adorar a Dios, hermano. Gracias a Dios, hermano. La gloria, la gloria, la gloria, la gloria. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bendita el Señor de esta forma. Aleluya. Vengo a ti, Señor. Ardeme en ti, Dios. Para pedir perdón y seas mi amigo Tengo con tus manos y te pido por favor Que me hagas nueva criatura de tu trago Quiero contarte mis penas Quiero servirte a ti Quiero que tanto te quita y que me hagas Tu hombre feliz ¿Cuánto te adoran? En el vino de toda la obra y toda la gloria Aleluya, para Dios no hay nada imposible De que te adoran Gloria al Señor Me había acabado del Señor Pero nunca quise escuchar Aleluya 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 Quiero que me hagas un hombre feliz Quiero que me hagas un hombre feliz Quiero que transforme mi hija y que me haga un hombre feliz. Quiero que transforme mi hija y que me haga un hombre feliz. Quiero que transforme mi hija y que me haga un hombre feliz. Quiero que transforme mi hija y que me haga un hombre feliz. Quiero que transforme mi hija y que me haga un hombre feliz. Quiero que transforme mi hija y que me haga un hombre feliz. Quiero que transforme mi hija y que me haga un hombre feliz. Quiero que transforme mi hija y que me haga un hombre feliz. Quiero que transforme mi hija y que me haga un hombre feliz. Quiero que transforme mi hija y que me haga un hombre feliz. Quiero que transforme mi hija y que me haga un hombre feliz. Quiero que transforme mi hija y que me haga un hombre feliz. Quiero que transforme mi hija y que me haga un hombre feliz. Quiero que transforme mi hija y que me haga un hombre feliz. Quiero que transforme mi hija y que me haga un hombre feliz. Quiero que transforme mi hija y que me haga un hombre feliz. La llevaré a la cima, el calvario, con su sangre, me ha salvado. La llevaré a la cima, el calvario, con su sangre, me ha salvado. La llevaré a la cima, el calvario, con su sangre, me ha salvado. La llevaré a la cima, el calvario, con su sangre, me ha salvado. Pues me faltaba el amor del Señor. Déjame olvidar, no quiero volver atrás. Déjame olvidar el dolor, decidí su voluntad. Sí, por siempre, conmigo quiero estar. 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 Sí, por siempre, conmigo quiero irnosi. ¡Gracias! 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 Bójá, se le pie. Y esta próxima vamos a hacer que ustedes los conocen todos. ¡Gracias! ¡Gracias, señor! Incluida la única re fuerte grabación. ¡Gracias! 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 Porque no puedo completar. ¡Gracias, señor! ¡Gracias! El álavañones dice a si yo le cambie un poco la letra ¡U! Quiero pasarme la vida Teniéndote cerca De mi Quiero que la gente diga Que yo soy el Salvador A ti Y que tú has cambiado mi vida Que tú has transformado Mi ser Y allí tú estás Tú estás Y yo me siento Tú estás Y yo vuelvo a nacer Cuando estás Yo me gozo En esa paz Que tú me das Amado mío 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!